Gracias niño, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para prevenirte. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? ¿Continúan las lluvias? Sí, déjame informarte, vemos en la imagen de satélite, ¿qué sucede? Tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en conjunto con la humedad que genera la onda tropical número 10 avanzando de este a oeste al momento frente a las costas del Pacífico Central Mexicano, generando estas condiciones aquí en el estado, en los estados colindantes y también en gran parte del centro y sur de la República. Las temperaturas, como sea, continúan cálidas, para que recuerdes que es importante te mantengas bien hidratado. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento una temperatura de 20 grados, un cielo parcialmente nublado y ¿qué crees? Como ya te adelantaba, ¿sí? Pero un hocico de lluvia por la tarde, noche y madrugada del día de mañana. Puede ser de moderada fuerte y acompañada también de actividad eléctrica en gran parte del estado, también continuando estas condiciones para que manejen con mucho cuidado allá para Colotlán, en la zona norte. Temperatura máxima de 25, mínima de 15. En la zona de Los Altos, Lagos de Moreno, Jalos, Totitlán y Tepatitlán, temperaturas máximas oscilando entre los 25 y 26, mínimas para mañana de 15 y 16. En la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, máxima de 26, mínima de 16. ¿Y qué tenemos los próximos días aquí en la ciudad de Guadalajara? Temperaturas mínimas un poco frescas para que sí te abrigues muy bien por las mañanas y por las noches, que es donde se presenta la lluvia también para miércoles y jueves, las mínimas de 16 y 17, las máximas de 26 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente martes.